¡Ello! 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 Yo queríaar más frías y tejaz más calientes. ¡Ello! ¡Y yo! ¡Ello! ¡Sредo, millón! ¿Qué buenas que vegetarianos arriba? ¿Quién es para que lleguen un gran depinto que te jala? ¡ whip up! ¡Con идет que te llevas y del dinero. Pero saqué tu madre, y dijo te quiero. Si el rey se rey con las manos arriba, como Monterrey con las manos arriba, como Monterrey con las manos arriba, a esta pichoputa freda me toquito al viva. Que lo que pasa, el pico avión, que el visita con tu brazo, el mago en el penal, y se me va a apuñar, voy a hacerte tu intención de ser, yo aquí lo hago, desde el reino, no voy a hacer un guerrero y aparte, ya me explico. Que lo que pasa, así se hace, tiene a cabo con la siguiente frase, eres el niño, ella es la niña, y me la besa como si fuera una línea, así es la misma que tu hija lo sabe, este puto no va a hacer que ella sabe, este puto quiere marisco, abajo del hijo, tan que firma de mi hijo. Ahora si el reino, que el veneno, que es el reino, que el volumen, que el envidoye, que el veneno de una planta, el primer trágil. ¡Nuncia, uncia! ¡Nuncia, uncia! ¡Nuncia, uncia! ¡Nuncia, uncia! ¡Nuncia, uncia! ¡Nuncia, uncia! El medio de la verdad regresa a esos sentidos a perder de la enlegibilidad aquí la pade, que me la pade la caja inmunda este gol te dice, ahora por el segundo mi estilo va cuando viste a ellos mi estilo y bueno tiene cara frente Ese güey se sabe en mi rueda, no vine así como a tú, mamando cola. Quédate el disco varias veces, para ganarte no se la toma los fuertes. Así va, que lo dejo de gente, de que da trabajo como yo abajo del puente. Ese gente, si lo está listo, básame esto, pa' que el estrobote reviento. Este pinche, guarda en fotos, vino a Monterrey pa' mamar que el estrodo. Y si, si lo está listo, pichó a tu bol de mierda. ¡Arche! 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 Bien, bien. Digo que está bien en mi rueda, que te tengo que daría a la canciller. ¡Ese mundo me sube de su campo, vengan! ¡No, no, 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 no! ¡Digo, si lo entiendes, denis yo lo que pasa, y 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